Esa peña, aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG Y hoy vamos a seguir por aquí Origen perdido, Lost Origin ya llevaba dos aperturas de esta nueva expansión La que visteis, la Booster en inglés Pues por fin han llegado los kits de presentación en español Que dije que se iban a retrasar Efectivamente se han retrasado Pero ha sido menos de lo esperado Me tendrían que haber llegado yo creo a primeros de esta semana Lunes, martes Y me han llegado hoy viernes Así que bueno, pues tampoco ha sido tanto retraso Y tenemos por aquí uno, dos, tres y cuatro Tenemos por aquí cuatro kits de presentación Como ya sabéis, como siempre hago, compro cuatro ¿Por qué compro cuatro? Porque vienen cuatro cartas promos distintas Y a ver si tengo la posibilidad de conseguir una cartita promo en cada una Y si me toca una repetida, pues bueno, pues la que me falte, pues ya la compraré Pero hoy vamos a estar abriendo solamente dos Como hago siempre también, lo mismo Abriremos dos kits de presentación Y en el próximo vídeo, pues abriremos los dos faltantes Y aparte de los kits, pues como siempre viene también con esos kits Vienen tres sobres adicionales Cuando compras los kits de presentación, vienen cuatro sobres dentro Pues adicionalmente vienen tres más por cada cajita Así que, pues por aquí, otros seis más para abrir hoy Pues eso, por fin, origen perdido en español Vamos a ver qué tal vienen los ratios con este idioma En inglés, ya visteis, lo he dicho, en la booster Pues fue muy bien, fue muy bien la apertura Saqué una dorada, el giratina dorado Y una alternativa, que la verdad que no me esperaba para nada sacar esos dos pedazos de hits Así que vamos a ver El problema, estos sobres sueltos, pues salen de una booster Pues sí que pueden tener un ratio bastante bien El problema son las cajitas Que las cajitas, el ratio es totalmente aleatorio Te puede venir la caja llena, te puede venir vacía No hay indicativo de que si una te viene vacía y otra te viene llena Te pueden venir las dos vacías, las cuatro vacías Pues eso, es el pequeño problema de los kits de presentación Así que, nada, pues esperemos que de los seis sobres adicionales Por lo menos salga algo interesante Y de los kits también salga algo interesante Nada, vamos a ir ya con el primero Abro aquí un poquito con el cúter Y vamos a ver el contenido Ya sabéis, lo que viene, pues eso, cuatro sobrecitos Vamos a verlo por aquí Cuatro paquetes de mejora La carta con código para el live Y luego una baraja de 40 cartas listas para jugar Que incluye una de cuatro cartas holográficas de promoción exclusiva Que son el Gengar, el Machamp Y no me acuerdo de los otros dos No, Magnezone era en el anterior En Resplandor Astral Así que no sé, ahora vamos a ver Que el primero de ellos va a ser El Machamp, vale, muy chulo El Machamp holográfico Con el logo de Origen Perdido Promo Black Star Promo Suoran Shield 243 Una de las últimas ya de Suoran Shield Los cuatro sobrecitos Y por aquí viene este panfletillo Pues con el que te explica un poco de la expansión Imagino que hablará de la zona perdida y demás Y por aquí tenemos una lista de las cartas de la expansión Pero sin secretas Solo llega hasta la última Que será la Full Art de Volus Así que no vienen las secretas No vienen las doradas, las Rainbow y demás No me voy a parar mucho en esta lista Porque cuando me llegue la ETV Que me tiene que llegar Me tenía que haber llegado hoy Cuando estoy abriendo esto Pero al final se retrasa un poquillo Me llega el lunes Así que entre un vídeo y otro de las estas Abriré la ETV Y ahí sí que vamos a ver El... Todas las cartas de la expansión Que vienen con foto y demás Pues bueno, esos los cuatro sobrecitos Que vienen aquí Y vamos a abrir ¡Yepa! Que no llego con el brazo Adicionalmente Otros tres Así que los vamos a dejar por aquí Veremos primero arriba Que cuatro... O sea, que hits vienen de los cuatro de la cajita Y luego los tres adicionales Y vamos a ver el mazo este A ver si consigo abrirlo Que no me cueste mucho Aquí está medio abierto Y me lo he dejado yo creo que peor Siempre se me resiste un montón Abrir este tipo de plásticos Vale Fuera el plástico Fuera el plástico Fuera todo Por aquí tenemos el macham Visto un poco mejor Sin el reflejo del plástico Y el mazo Pues va a tener Lo primero Energías como siempre Y vamos a ver que cartitas vienen Pues viene una ultra ball De astros Investigación de profesores Pues mira Esta es especial Porque es rara Pero en el set de astros brillantes Viene como holográfica Aquí vienen todas como no holográficas Así que esta es una de las especiales Ya sabéis Vienen siempre Mira, otra nácara Vale Perfecto También debería ser holográfica Pero no es holográfica Así que si ya quieres conseguir No holográfica La única forma de conseguirlas Es en este En estos mazos Gligar Vendrán varios Gliscor Por aquí Esta también es rara Pero esta no sé si en el set Viene como holográfica o no Vienen un par Horsi Vendrá Sidra también Y Kindra igual Sidra Sidra Y Kindra Que esta sí que viene como holográfica en el set Porque ya la he conseguido La conseguí el otro día en la apertura Así que esta especial no holográfica Solo la puedes conseguir aquí en este mazo Lo mismo Vendrán un par Y codiguito Para el online Vale Bueno Repasito al primero de los mazos Que lo voy a dejar No sé dónde he dejado la caja Vamos a dejar aquí dentro Para que no se pierda Vale Por aquí está Enfundado Y vamos a ir ya con los sobres Y a ver lo que contienen Vamos a dejarlos No sé por qué me gusta más Cogerlos de la derecha Así que voy a coger desde aquí Y el macham Un poco más ladeado Y primer sobrecito en español A ver lo que trae Uy que fácil se ha abierto Fuera el sobre Fuera el código Por aquí ya sabéis Que no hay que darle la vuelta Porque hacen spoiler Ahora ya incluso en español Hacen spoiler Cuando antes no lo hacían Así que vamos a empezar Con una energía de tipo fuego Portal al espejismo Uy que raro se me hace verlas ahora En español Fantina Machok Phantom Sudoudo Bronzor Phineon Spinarak Manectric Reverse Y la primera rara va a ser Un Raichu No holográfico Pues bueno Empieza Como no Con la suerte que suelo tener yo Empieza un poquito flojo Así que vamos a ver el segundo sobrecito Estos sobres que vienen en la En las cajitas Se abren como muy fácil Y se nota mucho la diferencia Cuando coges un sobre de booster Y cuando coges uno de estos Que los de booster están como más apretados Vamos a ver el segundo sobre A ver si tiene algo Alguna cosilla Va a empezar con una energía de tipo psíquico Relicant Aspiradora perdida Silcón Electric Gastelic Parece que si que viene algo por ahí Yo creo que es una V Bynacol Murkrow Gurbel Mienfu Reverse Y Vale Magnethon V Me falta porque el otro día no la conseguí La única V que conseguí El Enamurus Creo que fue Y el Aerodactil No recuerdo si conseguí alguna más Epa La energía fuera Así que me vale Me sirve Magnethon V Por aquí Primer hit De la apertura Espero que no el último Y primera de la cajita Lógicamente Y también espero que no el último Alguna de la Trainer Gallery Espero por lo menos también Que con Resplandor Astral Tuve muy mala suerte Con ese subset Conseguí muy pocas De momento con este Voy bien Porque ya he conseguido 5 Si no recuerdo mal De la Trainer Gallery Una de ellas No me va a salir El Galade V Que está muy chulo Así que espero Alguna cosilla más Inkey Vasculin de Isui Gligar Gumi Reverse Y Grident No holográfico El Grident ahí Con el moquete fuera Vale Pues el último de la cajita Vamos a ver que tal Enamurus Enamurus Lo pronuncio mal Sé que la última vez Me di cuenta De que lo pronuncio mal Lo leo mal A ver si sale otra vez Que ahora no recuerdo Ni como se dice Ese Pokémon Por aquí el código 1, 2, 3 y 4 Y energía de tipo Planta De tipo metálico Nasleaf Que este sí que es de tipo Planta Torcoal Seram Pensaba que esta era De Resplandor Astral Me equivoco Con los entrenadores De Leyendas Arceus Me suelo liar un poco Bronzor Cascun Reverse Y Rhyperior No holográfico Pues bueno Al menos una V De la De esta primera cajita De este primer equipo De presentación Vamos a ver De los 3 adicionales Que me trabo Que vendrían con Con la cajita A ver si sale alguna cosa más Vale Vamos a ir por aquí A empezar Con un código Pues creo que sí que viene algo Porque me parece que he visto Una cosilla por ahí Y no es el La tarjetita V Astro Porque debería de ser Blanco lo que se ha visto Y yo creo que se ha visto en negro Mi En Sao Damisela La Full Art Tengo ganas de conseguirla Que está muy chula Loop Disc Phalanx Poliwag Glygar Confi Reverse Y Kyurem V Vale Perfecto Me sirve Muy chulo El Kyurem También me falta Así que Para la colección Por aquí tenemos la fundita Por aquí Bueno De momento Dos hits Va la cosa Ha empezado Decente Vamos a ver si sube un poco El nivel Que la subes Pues bueno Si te faltan Están bien Pero Mejor otra cosilla Vamos a ver Si viene algo de relieve Aunque sea una V Max Una V Astro Una Full Art Una alternativa Puestos a pedir Vale Vamos con energía tipo fuego Rose Wraith Sligu Electric Slugma Glyfeiri La Rosalía Porygon Ingame Otro Ingame Pero en reverse Y Más cargo No holográfico Bueno Bueno Venga Venga Un poquito más Un poquito más Vamos a ver Este sobrecito El sexto De hoy Séptimo De hoy Por aquí El código Igual ya para cuando Este este vídeo Yo creo que igual Ya podéis Canjear los Los códigos Que realmente Yo estoy diciendo Que igual no se puede Pero igual si se puede No sé Nadie me ha dicho Que no se pueda Si los canjeáis Pues déjamelo en los comentarios Oye que sí Que se puede Pues eso Para que no siga diciendo yo Que no se puede Kaskun Y Dugon No holográfico El maldito Dugon Va a ser la Carta menos deseada Del set La que más va a salir Lo tengo yo creo que Casi seguro Es que me lo veo Va a salir 200.000 veces Ese Dugon Y no lo quiero No lo quiero más Que ya lo tengo Vale Vamos a ver el Segundo de los kits A ver que trae A ver si viene Otra promo distinta Yo no quiero Repetidas Vale Vamos a ver Apretado viene este Cartón Que no lo puedo ni sacar Vamos a ver por el otro lado Ahí Está Vale Y va a ser Finion Vale Mira el Finion No me acordaba Perfecto Segunda promo Segunda que me faltaba Voy a guardar un momento por aquí Esto si que va para adentro Y aquí dejamos Los 7 sobrecitos Y a ver si hay suerte En este kit Vamos a abrir Esto que me lo voy a abrir aquí Y vamos a ver Este mazo Lo primero El Finion Blackstar promo Las energías Que nos vamos a quitar Y yo creo que va a ser Incluso el mismo que antes Por las energías que han venido Ultra Ball Investigación Nivel Ball Nácara Gloria Sí Me parece que van a ser las mismas Sí Efectivamente Vendrá con el Horsea Y el Sidra y el Kindra Vale Pues nada No vamos a hacer repaso Porque ya lo hemos visto antes Vale El mazo fuera Por aquí Y fuera La cajita Y el código De esta cajita Os lo voy a estar dejando en Instagram En las stories de Instagram Tenéis en la descripción Un link directo a mi cuenta Y he hecho pues un par de horas tres Después de subir este vídeo a YouTube Pues lo tendréis en las stories de Instagram Y ya que bajáis por abajo Hacia el link Pues suscribiros Si no estáis suscritos Dadle a la campanita Si queréis que os avise Y no perdíos ninguno de mis vídeos Y por supuesto Dadle al like Que ayuda un montón Vale Vamos a enfundar el Finion Que a mí las promos Pues cuenta como hit Me gusta coleccionar las promos Y sobre todo esas con el logo Y vamos Con el primero de los sobres De la cajita De hecho No sé si Se aprecia incluso aquí en el vídeo Que está como muy flojo Este sobre Y este Está bastante más apretado No sé No sé Curioso Que los empaquetarán En distintos sitios No lo sé No sé No sé por qué Lo hacen así Igual déjalo dejar un poco más suelto Porque al ir dentro de la caja Van más apretados Y para que se doble bien el plástico No lo sé Curiosidades Por aquí El primero de los códigos 1, 2, 3 y 4 Y energía de tipo fuego De tipo eléctrico Machoke Otro portal al espejismo Cascun Dynamo Seedot Horsea Meditite Celos Vale Rose Reith O Rose Reith O no sé cómo se pronuncia De la Trainer Gallery Perfecto Me falta Hasta no la conseguí el otro día Y detrás Vanette No holográfico Vale Vamos a apartar las cartitas Por aquí Y fundita para el Rose Reith Vale Por aquí Por aquí Y por aquí Vamos a ver Venga Alguna cosilla más De momento Pues está quedando un poquillo Un poquillo floja Comparada con el Con las otras dos aperturas anteriores Que fueron increíbles La verdad que ahora que salgan solo Solo Vs O Trainer Gallery Normales Pues la verdad que Es un poquito Meh Bueno Vamos a ver Por aquí Energía de tipo planta De tipo lucha Nunca me acuerdo De las de tipo lucha Tipo metálico Son las que menos suelo decir Raidon Celos Lego Bionicle Porygon Duclet Blipbag Vale Stilix Radiante Perfecto Lo joder Me faltaban En castellano Pero hubiese preferido Casi el Snizzler Que es el tercero que me falta Ya tenía el Stilix Y al Gardevoir Y detrás Por y con Z Pero bueno Oye Me sirve Hit Mola el Stilix Ahí en En dorado Amarillo Muy chulo Brilla un montón La carta Vale Vamos a apartar Pues de momento Dos hits De dos sobres En esta cajita Vendrán Cuatro de cuatro Esperemos Ojalá Y alguna Mira Ya ha venido una con relieve Que es el Stilix Pero alguna más Una más con relieve De las gordas De las grandes De las Full art Por ejemplo Un Giratina full art Estaría bien Ya no pido el alternativo Que sí Que también lo pido Pero aunque sea una full art Normal y corriente Pues estaría bien Luminión Brazo mecánico Makuhita Electric Murkrow Super Yepa Un Gurpel por aquí atrás Liquidon Reverse Y Vale Zoroark De Isui Vastro Perfecto Muy chulo Mira Estaba pidiendo relieve Pues aquí está El relieve Del Zoroark De Isui Me mola mucho Este Pokémon Encima El diseño del Pokémon Me mola un montón Así que Muy contento Con esta Vastro Vale Por aquí Pues oye Se está quedando una apertura Bastante decente No han venido cartas Top top Como vinieron El otro día Con el Giratina dorado Y el Rotomalter Pero oye Pues no está nada mal Para Para como me salieron Los kits de presentación De De Resplandor Astral Pues con estos Pues la verdad que No me quejo Y vamos con el último Sobrecito De la caja A ver si Hacemos un pleno 4 de 4 Vamos a empezar Con energía de tipo Psíquico Lampent Aerion Dotler Gurpel Rayhorn Murkrow Horsim Mawile Stunfish De Galar No va a ser con la Trainer Gallery Y detrás Pues no va a haber pleno Mimikyu No holográfico Bueno 3 de 4 No está nada mal Viendo que en la primera Solo ha salido un Magnet A un V Pues la verdad que Contento con este segundo kit Y vamos ya Con los 3 últimos Los 3 adicionales Que venían A ver si viene aquí Alguna cosilla más Para redondear la apertura Vale Vamos a ir Con el primero de los códigos Con 4 Como siempre hacia adelante Y vamos a empezar Con energía de tipo metálico Ole De tipo metálico Torkal Seram Oricon 2 Paraz Paraz Inkey Vasculin de Isui Phantom Makuitam Kramorant Reverse Si me ha parecido ver algo Yo creo que no No Mr. Mime No holográfico Mira el Mr. Mime No me había salido Me falta Pero es un poco Meh Meh No quiero Raras No holográficas Penúltimo Sobrecito Vamos a ver Venga Un hit más Espero uno de los De los dos sobres Aunque sea uno Ya no pido 4 Que pueden salir incluso 4 2 sobres con doble hit Seguidos Sería la leche Pero por lo menos uno Un hit más Igual en el último sobre Para ahí Para terminar bien Vamos a ver ¿Qué tiene este? Quinoa Juegue quinoa Gloom Fantina Bleepbug Fineon Que es el que ha venido ahí en promo Spinarak Paras Inkey Vale Perfecto El Snizzler Y su irradiante El que me faltaba Ya está Ya los tengo los tres Ya si quieren no me pueden venir más Bueno igual el Gardevoir en español No me importaría por tenerlos los tres en español Así que perfecto Pues bueno Mira Ya ha salido el hit que había dicho yo Pero bueno Ahora pues vamos a pedir uno más Y detrás Confi No holográfico Vale La fundita para el Snizzler Que el Snizzler de los tres que hay Yo creo que es el que menos me gustaba Pero bueno Lo quería porque me faltaba Perfecto Perfecto Bueno en cuanto a cantidad Pues no está nada mal Dos Cuatro Seis hits De Catorce Sobres Bueno de trece Porque el catorce todavía no lo he abierto Pues bueno Tampoco está tan Tan mal Si sale un hit más serían siete de catorce Un cincuenta por ciento Que la verdad que está Bastante bien Vamos a ver Si hay suerte o no hay suerte Por aquí Vamos a tener El último de los códigos Uno Dos Tres Cuatro Y la última energía va a ser de tipo oscuro De tipo eléctrico Sligudeishui Electric Suana Kumi Mawile Slugman Lifeirim La Rosalía Silkun Reverse Y la última va a ser Orbital Holográfico Primera Holo Que ha venido Primera Y la última Ya no viene Ninguna más Que contaría como hit O sea realmente serían siete hits Pero bueno Para mí son Solo seis Pues nada Repasito Y me despido Pues que hemos conseguido Hoy Pues tenemos por aquí La primera de las promos Que es El Machamp Y en la segunda Fineon Magnezone V Y Curem V Luego tenemos a Roserade De la Trainer Gallery Snidler De Isui Radiante Y Stilis Radiante Muy chulos los dos Y por último La que más me ha gustado de hoy Que es este Precioso Zoroark De Isui V Astro Pues nada Esta ha sido La apertura De la primera De los De los Kids Nos vemos en la siguiente Adiós Adiós